Que ha hecho una muy buena crono, solo al final Bondar ha podido contigo, ¿no? No, hombre, todavía quedan todos los favoritos por llegar. Bueno, yo he estado aquí y ya, evidentemente, pues, estábamos aquí y había que hacer la contrarrelo a tope. Evidentemente, quizá no tienes la motivación de cuando te estás jugando en mayo amarillo, es evidente. Pero, pero bueno, mira, hemos hecho un último esfuerzo y nada, ahora ya toca descansar. Se te ha puesto la... Seguramente está contrarrelo y va a servir de test para retos futuros. Eso es buena señal también, lo que has hecho hoy. Sí, sí, puede ser, no, desde luego. No, a ver, mira, estoy contento porque sí que es verdad que ayer no me encontré bien, quizá apagué el día anterior, pero físicamente la última semana me he encontrado bastante bien en el tour. Yo creo que eso es algo bueno porque he recuperado bien de los esfuerzos. Evidentemente ha sido un tour para, en cierto modo, o sea, o algunas etapas, ¿no? Quizá para dejar atrás. Pero bueno, mira, con ganas ahora de empezar a descansar y pensar en siguientes objetivos. Lo vuelvo a intentar, ¿vas a la vuelta? Bueno, mira, de momento es pronto para hablar, tenemos que hablar con el equipo, el equipo tiene unos planes también, desde principio de año, entonces, bueno, está todo en el aire. Venga, va, seguimos escuchando al contador. Me huele que va a la vuelta. Sí, muy buena corona, ¿no? Bueno, a ver, bien, sobre todo en mi terreno, pero sabía que en el plano, pues, era tramos de rodar mucho y sabía que tenía que intentar sacar el máximo partido al repecho, lo único que, bueno, el repecho daba lo que daba porque era un kilómetro nada más, entonces, bueno, al final los últimos kilómetros se me han hecho largos porque además ha sido una montadora en la que he pagado bastante viento, pero bueno, mira, contento desde el punto de vista de que las situaciones no son malas, así que es verdad que ayer me encontré mal, pero mal, mal. Pero los otros días, la verdad que me encontré bastante bien y, bueno, ahora toca recuperar de estos esfuerzos. Venga. Tenemos referencia.